Lo que dicen las estadísticas es que gastamos en promedio $1,800 pesos al mes en gastos innecesarios. Vivimos siempre en una ansiedad financiera con la parte del no tener. Nos da miedo ponerle precio a nuestro trabajo porque siempre queremos el regateo. O sea, es una mentira que no paga sin coste. En todo lo que compras, paga. O sea, para ganar no hay que arriesgar. O sea, para ganar hay que invertir. Si repartimos el dinero de manera equitativa en todo el mundo, en dos años llegaré a las mismas manos. Son cuestiones de hábitos. Hola, Malé. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Gracias. Bienvenida al podcast de Ella Emprende. Gracias por mi invitación. La vez que me encanta el tema, me gustaría iniciar con esta frase de cuida lo que con dinero no puedes comprar, como es la salud, la familia, la tranquilidad y la vida. Y después de esta frase de Malé Hurtado, ¿quién mejor que tú para presentarte? Y que nos digas, ¿qué tienes de especial que nos vas a dar hoy? De especial, pues yo creo que es la capacidad de resiliencia. Hace más de... O sea, cuando cumplí 30, justo cumplí 40, ¿no? En diciembre del año pasado. Y cuando cumplí 30, me encontré con que está en muro de crédito. No había pagado mi crédito universitario. No había cambiado de carro. Yo soy ingeniera industrial. Regresé del Tecno Monterrey. Y puse mi negocio. Entonces, en esta parte de emprendimiento, me encontré con cómo la ingeniera industrial no tiene para pagar las cuentas. Justo que es en este año, que empiezan las quincenas, cómo le haces. Pues no es lo que ganas, sino cómo lo estás gastando. Hace 12 años, me encontré con esta parte de cómo voy a pagar mi crédito, ¿no? Este, cómo voy a salir de aquí. Y me metí al tema de educación financiera, de inclusión financiera. Y es donde, pues llevo... Yo le llamo evangelización financiera porque nadie nos ha enseñado a usar el tema del dinero. Y ahora, hoy en la mañana me veo como Nanny McFee, ¿no? Donde llega cuando la necesitas y se va cuando ya no la quieres. Ok, ajá. He visto muchas mujeres, específicamente me especialicé en el tema de empoderamiento económico de la mujer. Y en la parte rural y en la parte empresarial. Porque sí hay una brecha significativa en el uso, toma de decisiones, en los espacios que estamos utilizando las mujeres empresarias y las emprendedoras. Porque somos el 50% de la población. O sea, estás hablando que ese 50% de la población, o sea, que somos mujeres económicamente activas o solo mujeres. Solo mujeres. O sea, en número, del 50% somos mujeres, ¿no? Y de esa, o sea, solamente el 10% somos mujeres emprendedoras o empresarias. Y de eso, si tú pones a las quienes están, o sea, las que quieren emprender, o las que están poniendo un negocio, ¿no? O sea, el 90% no ha tomado un curso de educación financiera. O sea, en estadísticas, es que el 80% de la población no ha hecho un presupuesto, ¿no? Yo les quisiera preguntar, ¿cuál es el propósito financiero del 2024? ¿No? O sea, aquí es, en esta parte, nada más has visto la parte mala del tema del dinero. Más o menos, ¿a cuántas mujeres has entrenado? Bueno, no sé si, ¿de qué perfiles? O sea, digo, porque mujer emprendedora puede ser desde la que vende alguna manualidad en su casa, está en un bajo número y le vende a sus solo amigas y comadres, hasta la que ya puede tener una agencia, tal vez con 6, 7 personas trabajando, o un lugar ya con otras personas que dependen del ingreso de ese negocio. En los últimos 12 años, yo calculo que hemos capacitado, evaluado y certificado. En capacitación, un poco más de 15 mil mujeres, ¿no? En certificación, nuestra meta son 10 mil, o sea, vamos a la mitad, apenas ya vamos como mil, ¿no? O sea, bueno, no a la mitad del tiempo, sino el proceso de acreditar una competencia es, bueno, ya lo sé, pero ¿cómo demuestro que ya lo tengo? Por año, ando yo capacitando entre 3 mil y 5 mil personas. ¿Mujeres o también está abierto para hombres? Mujeres, ahorita, el año pasado tocaron mujeres, servidores públicos, personas con discapacidad. En discapacidad incluye discapacidad motriz, auditiva y visual. En esta parte de las 15 mil, hemos tenido mujeres en el sector rural específico y con población indígena que tienen su microcrédito, que pagan entre el 8 y el 11 por ciento mensual. Ajá. El microcrédito es caro, o sea, el dinero más caro es el que no tienes, ¿no? Por así decirlo. De acuerdo. Después crecimos con mujeres empresarias, que están en un régimen a lo mejor de, que ya están facturando, ¿no? Así de, las mujeres facturan, ¿no? Y no hay que tenerle miedo, pero sí hay que tener información. Andan a lo mejor entre el RIF, el reciclo, menores a 4 millones de pesos. Y después crecimos ya a quienes andan en los 15 millones y en los, en el millón de dólares. Pero tenemos el mismo concepto de, ¿qué hago con el dinero que tengo? Sí, sí, al final podrías tener 5 pesos o los 20 millones de pesos y no saber qué hacer con ese dinero. Estructuralmente, no, o sea, no nos han enseñado a usar el dinero. O sea, no estamos acostumbrados a tener excedente de ahorro. Yo creo que, y te pregunto, en una economía como la de México, en donde podríamos hablar que los salarios son, o sea, no son realmente bien pagados o pagados como otros países del mundo, en el que probablemente como emprendedora también, ¿no? O sea, tenemos muchos casos en la expo de personas que tienen un trabajo formal o godines y luego hacen su emprendimiento y luego ese emprendimiento va creciendo, etcétera. Entonces, ¿se puede ahorrar y cómo se puede ahorrar en una economía como la de México o como muchas de América Latina? Así estaba yo hace 10 años. O sea, lo vivo porque ya lo viví, porque a mí nadie me ha regalado nada, ¿no? Porque yo pagué las cosas y lo que aprendí, ¿no? He tomado todos los cursos posibles formales y estructurados de educación financiera y lo que van a ver en la mayoría de los cursos es el 50-30-20, ¿no? O sea, la regla del 50-30-20 es que tienes que aprender con el 50% de tu sueldo. Algo que en este momento a lo mejor va a decir, estás mal, estás loca, no se puede, etcétera, etcétera. Pero sí, por lo menos saber en qué situación estás. Yo les digo que luego están en el hoyo y siguen cavando. No, o sea, estás en el hoyo y dices, no, pues yo no sé. Pero yo, yo sé que, o sea, gasto más de lo que gano. Ingresa el dinero, ¿qué hago? Me lo gasto. Y entonces ya no pagué, ya no ahorré, ya no hice. Pero sí es una decisión. O sea, sí depende de nosotras empezar a tomar decisiones de eso. Entiendo el contexto del salario mínimo, curio retrogrado, la inflación, ¿no? O sea, que pues te bajó y pues necesitas, ¿no? O sea, esta parte emocional. Sin embargo, hay que empezar a pensar con la cabeza. O sea, el tema de los números es lo más fácil que hay. Pues no te engañan, ¿no? O sea, es entran y salen. Y la que se los gasta, pues es uno. Entonces, en este proceso, la regla es 50, 30, 20. Primero es el 50% de los fijos, el 30% de los variables y el 20% para ahorro e inversión. El 50% de los fijos es para sobrevivir. Habita, o sea, vivienda, servicios, transporte, alimentación. Y ahí, ¿no? Se te va el 50% en función del número de personas. El 30% ya es para los extras. Puede ser salud, entretenimiento, servicios extras. Pero lo importante es siempre ahorrar algo cada día, ¿no? Que es el 20%, que es donde tradicionalmente queremos o podemos ahorrar, ¿no? O llevamos la tanda, o llevamos la alcancía, o juntamos las monedas de los 10 pesos. Pero aquí, ¿en qué estamos? A lo mejor, no fallando, pero sí podemos mejorar. Es que cuando entra el dinero, lo primero que hagamos es restarle. O sea, ahorrar por default. O sea, el 50, 30, 20. ¿Qué pasa cuando te suben el sueldo? ¿Cuál sería el primer pensamiento que... En el caso, ¿no? Ahorita que van a subir todos los salarios. ¿Qué pasa? Pasa que crees que ya no vas a estar tan apretado en tus gastos. Pero normalmente piensas en que te vas a comprar algo que no habías podido comprarte antes. O en pagar deudas. Ojalá fuera así. También puede ser. O sea, que aquí el pensamiento es más sacar la inversionista, ¿no? De qué traes dentro. Y decir, ¿qué pasa si llega dinero extra? El pensamiento de escasez, como estamos acostumbrados a nunca tener dinero, y es una zona de confort, lo que decimos, ¡Ah, me llegó un extra! ¡Ah, pues me lo gasto en un lujito! ¿En un lujito qué? Pues un café, unas uñas, un viajecito. Entonces, el pensamiento de inversionista tiene que ser al revés. ¿Cómo hago con lo que ya tengo para que me genere dinero sin que tenga que trabajar? O sea, un cerdo capitalista cualquiera. Yo creo que ese es un pensamiento que probablemente muchos de nosotros, y yo lo digo, yo no lo escuché hasta que ya trabajaba en mi universidad, jamás escuché, ni siquiera en mis clases de micro y macroeconomía o de negocios internacionales, o sea, nunca escuché esto que acabas de decir. Tengo dinero extra, ¿cómo lo voy a poner a que me dé un rendimiento sin que yo tenga que trabajar forzosamente para ese dinero? ¿Esta idea de que a fuerza tengo que trabajar para ganarme las cosas tiene que ver con este pensamiento de escasez? Sí, uno, específicamente en las mujeres, por nuestro sentido de la economía de los cuidados, nos han enseñado que siempre tenemos que estar ocupadas, que tienes que cuidar a la familia, que tienes que estar limpia, que tienes que estar peinada, con ejercicio, dos litros de agua, y más, te flaca y... Sonriente de buen humor. Sonriente de buen humor. Amorosa. Sí, caminando en tacón de punta 10 horas, ¿no? Entonces, es uno lo que te quieres, o sea, la imagen que te quieres comprar, ¿no? O sea, de lo que te pusieron a ti, ¿no? O sea, en un tema de mujeres, en la economía de los cuidados, es que tú tienes que cuidar a todos y tú siempre te dejas al último, ¿no? O sea, ¿cuándo te has asignado un sueldo? ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste un regalo? Y entonces, en el momentito, ¿no? Que tienes un extra, lo que haces es, ay, pues me lo voy a regalar, me lo merezco. No, o sea, sí merecemos abundancia, pero el tema no es que sea una vez, sino que vayas viviendo de tus rentas, ¿no? Entonces, en este concepto de estar siempre ocupadas, pues nunca duermes, nunca te cuides, ¿no? Ahorita platicando, ¿no? O sea, y más si eres mamá, ¿no? O si eres esposa, o si tienes muchos roles, pues es que quieres hacer, o sea, el trabajo es cinco personas, pero no estás ganando como si fueran cinco personas. ¿Y cómo detectamos que nos está pasando eso? ¿Cómo puedes, número uno, darte cuenta que tienes este pensamiento de escasez, más allá de voltear a tu cuenta bancaria y no tener dinero? ¿Cómo cambias este pensamiento y lo llevas a la práctica? Lo que yo he visto, o sea, en la parte de las mentorías y el trabajo con las mujeres, o sea, yo lo que les sugiero es, hagan una lista, ¿no? O ahorita vamos a activar como de, ¿cuáles son los pensamientos que estoy, o sea, que estoy diciéndome respecto al tema del dinero? O sea, ¿qué me dijo mi mamá? ¿No? ¿Qué me dijo mi papá? ¿Qué me dicen mis tías? ¿No? O sea, mi círculo familiar de nosotros los pobres, ustedes los ricos. Las frases que yo he ido recopilando, uno es que como no había tanta comparación, ¿no? A lo mejor en redes sociales con nuestros abuelos, estaban acostumbrados a ahorrar por su generación, ¿no? O sea, no compraban de manera consistente ni tantos, o sea, gastos innecesarios, ¿no? Digamos que uno, o sea, lo que dicen las estadísticas es que gastamos en promedio 1,800 pesos al mes en gastos innecesarios, como son antojitos, chicles, dulce, chocolates, tamales, esquites, o sea, bebidas, o sea, cerveza, café, refresco. Y no les digo que con, o sea, con no comprar un café ya se vuelven millonarios, pero es que si tú en lugar de comprar un café de 50 pesos lo ahorras, o compras una acción, va a tener más valor, ¿no? A largo plazo, ¿no? O sea, tenía una mentí que en un año compró, o sea, logró pagar una camioneta. Dijo, no, en un año tengo que pagar mi camioneta. Y lo logró. ¿Y qué crees que le pregunté? ¿Qué hiciste con tus otras 10 camionetas que no compraste? O sea, ¿cuántos gastos innecesarios vas por la vida regalando tu dinero, ¿no? Que él viene, viene, que los dulces de los niños, que ya compré por catálogo, ¿qué? Y aquí no es el tema que no lo hagas, sino que no lo hagas de manera consciente, ¿no? O sea, ¿cuántos, o sea, cuánto dinero ha pasado por tus manos donde tú no estás tomando una decisión? Entonces, uno es bendito dinero o maldito dinero, ¿no? O sea, el dinero, este, es la fuente de todos los males. Está mal tener dinero, o está mal ser millonario. Y en este concepto es, ¿ya viste a tu tía que tiene la nueva bolsa? En lugar de estar en este pensamiento de escasez, es piensa en alguien, ¿no? Que tengas en tu contexto, que sí le vaya bien, pero también que tenga buenos principios, ¿no? O sea, muchas veces juzgan a los del norte por codos. Y yo digo, aprendamos de ellos. ¿Por qué? Pues porque no gastan en pendejadas, ¿no? Antes de gastar, ¿no? O sea, tú ya estás domiciliando en tu cuenta. O sea, les aseguro que si dejan de domiciliar su cuenta, ¿no? En las aplicaciones que tienen en su celular, ya ganaron mil quinientos pesos. ¿Por qué? Porque son aplicaciones que no necesitan. Y más en las nuevas generaciones, que pues ya llegó un cargo, y que entonces estoy incrementando mis costos fijos. Nuestros abuelos tenían terrenos baratos, pero no tenían net, ¿no? Ni internet. Tenían diez hijos, pero no tenían tele. O sea, el tema es aprender lo bueno. O sea, las buenas prácticas de esas generaciones. Uno es qué pensamientos y si vienen de generación en generación, ¿no? O sea, yo también soy como la primera titulada, la primera ingeniera de acá. Porque mi mamá sí me dijo, yo lo que quiero es que tú tengas un título. Yo no sé cocinar porque me dijo, yo quiero que tú tengas un título. El tema, otro, es que vivimos siempre en una ansiedad financiera con la parte del no tener. Y como estamos acostumbrados a no tener, cuando tenemos, lo que hacemos es me lo gasto para regresar a lo que estoy cómodo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el aguinaldo? Cuando los que tienen aguinaldo. Se fue. ¿No? Sí. ¿No? Y entonces es, todavía dijeras, bueno, o sea, lo pagué en deudas. O sea, ¿cuál es el nivel de endeudamiento? Pues yo no sé si el mundo se va a acabar, pero yo ya pedí todos los créditos posibles. Y los bancos son los malos, porque yo merezco todo. Y entonces estamos en un ciclo donde no nos, o sea, seguimos sin hacernos responsables, ¿no? De las decisiones financieras, porque queremos echarle la culpa a alguien más. O sea, ¿cuál sería yo mi ejercicio? Es uno, hacer la lista o los pensamientos de escasez que estoy teniendo, o sea, en los próximos, en la próxima quincena. O sea, ya no es siquiera el de hoy, ¿no? O sea, ¿qué le estoy diciendo a mis hijos? Que es muy caro. Lo que sí podemos empezar a ser útil es, no traslademos nuestros juicios y nuestros prejuicios y nuestra mala relación con el dinero a las próximas generaciones, porque viven en otro contexto, no tienen los prejuicios que nosotros vivimos. Y entonces háganle estas preguntas de a lo mejor, ¿no? Oye, quiero los nuevos tenis, o quiero el nuevo celular, o quiero esto. Y entonces la invitación es, ¿qué podemos hacer para que generemos eso que tú quieres? Es decir, yo tengo cinco, pues tú piensa o ponte creativo de qué puedes hacer para hacer los otros cinco. Cuando nosotros usamos crédito, lo que usamos para pasivos, para cosas que no me van a generar dinero. Y cuando tú pides un crédito, es para algo que te va a hacer generar más dinero. Ese es el otro pensamiento, porque acá normalmente quieres la tele, quieres los meses sin intereses, quieres algo, pero la tele no necesariamente te va a hacer generar más dinero. Un carro, a menos que vayas a trasladarte y que sea para algo, o sea, siempre piensa que el crédito es una herramienta que tú tienes para crecer, y que de ese dinero te va a generar más. O sea, siempre tener un ahorro para la enfermedad, los cumpleaños, para Reyes, para Santa Claus, para tener un colchoncito de protección, porque solamente te tienes a ti. O sea, tú eres tu activo más importante. Y si no inviertes en ti, entonces vas por la vida regalándote. ¿Cuál sería un factor común entre las mujeres que emprenden que no les permiten crecer? O sea, lo que yo he visto es esta... O sea, técnicamente es en la disciplina financiera. Hay que ponerle un objetivo al emprendimiento, porque cuando pones un nuevo negocio, en los primeros tres meses, quieres que te dé un sueldo. O sea, es como si tú tuvieras un hijo y a los tres meses quisieras que te mantuviera. No tenemos, o no dominamos, la parte del costeo. Y la otra es que nos da miedo ponerle precio a nuestro trabajo porque siempre queremos el regateo. ¿Qué quiere decir? En el sector de alimentos, el margen de utilidad anda en un 300%. Si tú lo costeas en 100 pesos, lo vendes a 300 pesos. Aquí también, quitémonos del está bien o está mal. En la parte del mundo en el que vivimos, o sea, de la situación de mercado, encontrarle el verdadero cliente al emprendimiento. Podría decir, las mujeres emprendedoras es las que no van a bajar sus precios. O sea, ¿por qué? Porque ¿cómo cotizo? ¿Cómo costeo mi producto? Normalmente lo que haces es, ah, mira, saco la materia prima, saco lo de los servicios, y pues ya le aumento tantito y ya. Y eso es insostenible porque no estás poniendo el valor a tu trabajo. No estás viendo cuánto primero vas a ganar tú. Corte A es, no te estás asignando un sueldo. No les digo que tengan un sueldo de 150 mil pesos. Les digo que, o sea, asignen un sueldo de que en el momento que yo vaya a crecer mi negocio, ¿cuánto le pagaría a una persona por hacer lo que tú estás haciendo? Si tú vendes, haces, produces, no sé qué, pues ponte tres sueldos para que lo pongas a largo plazo. Porque como somos muy apasionadas, como que, este, y con urgencia, dices, no, pues ya hazlo, va, 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 va. Y no sabemos, ¿no? O sea, no tenemos esta paciencia de decir cuánto es lo que voy a estar ganando. Tú dices, no, es que si, si yo cobro lo que quisiera, pues en un tema de, como de arte, porque lo estoy haciendo con la manualidad, ¿no? O sea, o lo estoy haciendo, este, de manera artesanal, entonces nadie me lo compraría. Entonces, busca agregar valor. ¿Por qué? O sea, busca un modelo de negocio que sí valore tu, tu, tu trabajo o tu hora. Conozco a una emprendedora que hace la parte de los bordados y tiene tan buenos diseños que tiene sus reglas, ¿no? O sea, pone límites, decir, a ver, estos son mis diseños, este es mi costo, este es mi tiempo de trabajo y te pido el anticipo. ¿No? Y ya te dice si sí lo puede hacer o no lo puede hacer. Obviamente se ha tardado un poco más, cuatro o cinco años en encontrar este nicho porque ya le pone precio a tu valor y ya no andas regateando. Y la otra es cómo puedes escalarlo. Otro pensamiento que nos pasa con las mujeres es que queremos hacer todo y no podemos. Me tardé mucho en aceptar que es que no se puede todo. Es un ciclo insostenible, ¿no? O sea, se llama costo, o sea, en la parte económica es un costo de oportunidad. El costo de oportunidad es elegir de dos cosas la mejor. Sí. Y entonces no se trata de trabajar más, se trata de trabajar mejor, ¿no? Y de llenarte de un equipo y de empezar a tener herramientas digitales y de personas o de alianzas que te permitan llegar más rápido al objetivo. O sea, ¿por qué en la parte de las emprendedoras no escalan? Uno, porque, o sea, nos gana la pasión y no la estrategia. O sea, ay, sí, voy a hacer mis planes, ay, sí, voy a hacer los tacos, ay, sí, no sé qué. No, la otra es que nos da miedo cobrar bien. Yo les sugiero, mejor cobren bien, ¿no? 5 al principio porque luego es más difícil subir el precio. Es más difícil subir el precio y más porque te piden descuentos, ¿no? Justo apenas me dijeron, oye, ¿cómo le hago para un descuento? O sea, ya es el costo. O sea, no puedes irte más allá de los costos. O sea, todo tiende a subir. Esto todo tiende a subir. Entonces, protégete, protege tu utilidad. La parte de las comisiones, a lo mejor, las garantías, el empaque, el marketing. Otra cosa que no costeamos es el costo de venta. Costeamos solamente la parte de producción y el costo de venta no lo costeamos porque dice, ay, porque yo lo vendo. No, o sea, el 50% de negocio es la venta y el 50% es la producción. Entonces, es esta parte donde el costeo sí tiene que irse arriba en un margen de utilidad, más las comisiones y la otra es que no sabemos cobrar y todo tiene que ser una raíz de amor propio. O sea, si yo no estoy en la parte de yo me quiero, me protejo, me cuido y conecto con esta parte de sí, o sea, me va a funcionar, o sea, a lo que yo quiero y lo voy visualizando y voy trabajando una meta. No es como de hoy a mañana vas a vender un millón de dólares, pero sí tener una meta específica y llevar bien las cuentas. Y también la otra es lo que dice el libro de La Ganancia es Primero, es que, o sea, si entra en la cuenta, las ventas no son tus ingresos, o sea, no es tu utilidad y no es tu suelda. Aquí la sugerencia, o sea, cuando tienes la parte presencial, o sea, que vas a tener muchos leads o que tu modelo de negocio es de entrega inmediata, sí hacer una planeación, o sea, trimestral, semestral o anual de tus temporadas altas. O sea, en la parte de la planeación de la producción, o sea, nadie se ha arrepentido de ahorrar. En esta parte de ahorro es empezar a ahorrar con anticipación. ¿Qué pasa en septiembre? Pues ya está lo de Navidad. ¿Y qué pasa con Next Expo? Vamos adelantándonos a las temporadas. En el tema de finanzas empresariales o emprendedoras, vamos a decirle, es identificar uno, o sea, cuánto planeas ingresar y de ese ingreso cuánto vas a ganar y cuáles son los costos que incurren en producción y en el costo de venta. En el costo de venta es el stand, pero también la operación, pero también el montaje, pero también los viáticos, ¿no? Y de ahí evaluar cuál es mi punto de equilibrio, ahora sí me pongo un poquito técnica, o sea, mi punto de equilibrio, o sea, cuánto tengo que vender para recuperar la inversión. ¿Qué significa punto de equilibrio? Punto de equilibrio es, normalmente cuando estamos nosotros en un negocio es que, o sea, no pierdo ni gana. Quedo tablas, pero en este escenario es que estoy en el hoyo y cavando, es como de, híjole, no gané y todavía sigo debiendo y ahora qué voy a hacer, ¿no? O sea, en esta percepción de bajar el nivel de frustración y es por eso que muchos negocios, o sea, o changarros les voy a poner, ¿no? O sea, muchos changarros no jalan porque no dominan estos números. ¿Cuánto tengo que vender para sacar la renta, el sueldo y un poquito de la utilidad? Vamos a sacar el inversionista, en este caso, si tú tienes 100 mil pesos, a lo mejor podría ser un estimado promedio en producción, en recursos, publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de estos 200 mil pesos, ¿cuánto es lo menos que puedo yo ganar, ¿no? En el año o en el semestre? La tasa de comparación, ¿no? Es la inflación, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que me cuesta en este mes que en lo que me va a salir en diciembre y te proteges ya sea si vas a tener productos importados en el tema del dólar o si los insumos empiezan a subir. Entonces, en esta parte es el presupuesto, ¿cuánto tengo que vender? O sea, el punto de equilibrio es ¿cuánto tengo que vender para recuperar mi inversión con un poquito de utilidad? Si yo voy a, o sea, si yo tengo 100 mil pesos, mi punto de equilibrio es voy a recuperar mi 140 mil pesos, ¿no? O mi 112 mil pesos, ¿no? Porque al fin y al cabo este es un proyecto de inversión, o sea, si tienes una campaña, o sea, cómo estás midiendo los proyectos y la forma en la que estás convirtiendo el dinero y se los cambio. Es esta, o sea, es esta máquina de dinero que te genera más dinero. En este concepto de no arriesgar tu patrimonio, ¿no? No arriesgar tu salud mental ni la física, ¿no? Y el tema de las emprendedoras es que siempre andamos sacrificando, dándolo todo. ¿Cuánto es una buena utilidad sin ser exagerados? No es blanco ni negro, sino poniéndolo en escenarios posibles, o sea, como el pesimista, ¿no? El optimista y el... Así... El me fue súper bien, ¿no? O sea, fue el boom. O sea, podemos planear es lo peor que me puede pasar es recuperar mi inversión con la utilidad en la inflación, O sea, aquí piensen en esta parte del inversionista es, a ver, tengo 100 mil pesos, ¿no? O sea, los voy a invertir en este proyecto, ¿no? Y de este proyecto, ¿qué pasaría? Que si no hago nada, si no hago nada, ¿cuánto me daría el banco por... En términos básicos del tema del dinero? Si no hago nada, lo meto en la cuenta, ¿cuánto me daría el banco? Y ya te puedes meter a Conducev y dices cuáles los rendimientos, más, menos, etcétera. Y entonces, eso sería el peor escenario, que recuperes tu inversión con la utilidad de la inflación. Tengo 100 mil, tendría que recuperar esos 100 mil, más, la inflación. Entonces, ok, de ahí sacaste tus 112 mil pesos. Ok. O sea, anualizado. Sí, 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 anual. Anual, porque ahora si tú planeas, voy a tener dos movimientos o varios proyectos y entonces, son estos 112, al final del año o del ejercicio, tú vas a tener en tu cuenta 112 mil. No en inventario, en tu cuenta, en dinero líquido. Porque este se llama como el flujo del dinero, que es, o sea, en el momento que el primer peso está saliendo de mi cuenta, cuánto tiempo tarda en regresar. En mi experiencia, yo lo que creo es que uno, o sea, cuando dices que algo está caro, ya es por default. O sea, es porque alguien, o sea, porque siempre se te hace tocar. Porque no te has hecho, o sea, no te has puesto a hacer cuentas de, a ver, si sí es, o sea, es una gran exhibición, o sea, te están poniendo donde hay, las personas llevan dinero, o sea, no, no es, no es en la calle, no es en la calle, o sea, no es estar ahí ofreciéndole a cualquiera, sino ya sabes que las personas van a ir, no hagan juicios, sino haz cuentas de, en un tema, por ejemplo, de finanzas personales. Oye, yo quiero el nuevo teléfono, este, tenis, bolsa, lo que sea, ¿no? Es, ¿cuántas horas tendría que trabajar para comprarme eso? Cada quien, o sea, busca la forma de generar, o sea, de administrar y decide. Pero, aquí la invitación es que no digan que está caro, no digan que no se puede, o sea, al fin y al cabo, eso ya lo, lo, nos estamos, o sea, nos estamos cerrando la idea. tiene que ver con esta mentalidad de escasez. Sí. También, creo. O sea, ay, es que yo estoy chiquito, y no me, o sea, el tema de las mujeres nos pasa, es que nos, nos compramos la idea como el elefantito que lo amarraron de chiquito, y entonces ya estamos grandes, y estamos fuertes, y podemos romper la cadena, y entonces, este, déjale pregunta a mi esposa. El uno, el pensamiento es, por default van a decir que está caro, porque no han hecho cuentas. O sea, así como tú dices, bueno, es que el teléfono está caro, el viaje está caro, todo, todo está caro, ¿no? Pero hay quien, este, sigue comprando su refresco, su café. Claro. El de los cigarros es un ejemplo, ¿no? O sea, te cuesta lo mismo un tabique, un pañal de bebé, y un cigarro. Acá, les pongo el mismo ejemplo. ¿Cuánto tengo que vender por estar ahí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, no estamos dispuestos a pagar el precio del sistema de ventas para estar, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos a esa? Ah, ya tengo la mesa. O sea, para el gimnasio hay que ir, o sea, para hacer nalga, para bajar, hay que ir, y hay que estar atendiendo a las personas, y hay que estar sonriendo, y hay que estar aplicando, y también es un entrenamiento de conversión. A mí no se me va ningún cliente. O sea, sí la mesa está cara, pero, o sea, en su mente, ¿no? Pero al fin y al cabo, el chiste es ir quitándole el caro o el barato, sino es ¿cuánto estoy ganando o cuánto voy a ganar por estar ahí? O sea, ponerle un objetivo y una intención al dinero, no que el dinero, este, me subordine yo al dinero porque está caro. Yo tengo la teoría que las mujeres tenemos una mala relación por default con el dinero. También creo que tenemos una relación afectiva con el dinero. ¿Por qué será que le ponemos una emoción al dinero? El dinero no es bueno ni malo, y por eso se llama flujo efectivo, porque es un fluido. Así como entra, se va, ¿no? Así como, o sea, yo les digo que son, o sea, se llaman instrumentos, pero son instrumentos financieros, pero básicamente es un vehículo. Así como corre el agua, así como corre la luz, así como corre el internet, ¿no? Así evoluciona el dinero. O sea, el dinero no es bueno ni es malo, solo exacerba lo que tienes dentro. Creemos que el dinero, o sea, el exceso de dinero no se hace mal. O sea, si yo tuviera un millón de pesos, lo regalaría por el mundo, ¿no? O sea, de, ay, ¿por qué los millonarios no dan más, ¿no? O sea, ¿por qué no dan más barato? Si repartimos el dinero de manera equitativa en todo el mundo, en dos años, llegaría a las mismas manos. Son cuestiones de hábitos. O sea, estadísticamente es, o sea, el que gasta, gasta. Y si le das más, va a gastar más. O sea, ay, ¿ya ganas más? Sí, pues, ¿qué hago? Ay, no, ya me tengo que vestir mejor. Entonces, ¿qué haces? Pues, creces el gasto, o sea, el gasto fijo. Nunca se te ocurre, ay, voy a tener excedente de ahorro, voy a pagar mis deudas. Porque lo que quieres es vivir y estar en un estilo de vida que tú crees que, o sea, va a ser la percepción, la comparación. Y en esta parte de las mujeres, yo diría que es todo lo contrario. Históricamente, las mujeres estamos, o sea, nos han quitado esta seguridad, ¿no? O sea, esta confianza que tenemos de administrar los recursos. Primitivamente, o sea, éramos recolectoras. Hemos permitido, bueno, no sé, ¿no? O sea, el ente, el sistema, las instituciones, decidan por nosotros. Con mis hijas, yo no le pongo ni sirenita, ni blanca nieves, o sea, porque nadie nos va a venir a rescatar, ¿no? O sea, yo creo que estas generaciones de, no, pues hasta que venga tu papá, comemos. Pero es esta parte de, pues hasta que pase el príncipe encantador y me rescate, pues yo creo que es más al revés, ¿no? Somos naranjas completas. La otra, o sea, ahorra hoy, invierte hoy, y los lujos sí van a llegar, pero con los rendimientos. O sea, es decir, de estos, o sea, de la utilidad que ganaste, ahora sí, con eso, te compras. Lo que dice la ganancia es primero, es que tienes que acumular trimestralmente las utilidades, que es también por eso que nunca vemos el dinero junto, o nunca sabemos dónde está, porque entra y pagas, entra y pagas, entra y pagas. Sí, de acuerdo. Te sales debiendo, pues en los últimos dos años, porque nunca te has pagado un sueldo, porque todo está invertido, y entonces lo que dicen, no, a ver, es este de la utilidad, que sí se generó, la apartas, la pones en otra cuenta, que no es así de. O sea, que no la toques, que no la veas, hasta que se acumule, y ya trimestralmente, ahora sí, la mitad te la gastas, y la mitad la reinviertes. ¿Dónde podemos acudir para educarnos financieramente? Sea finanzas personales, o sea, como emprendedor. Porque pareciera que para nosotros, tema de impuestos, y de dinero, y de bancos, se vuelve un tema escamoso, y al final, creo que no hemos visto eso, que es una herramienta. Uno es, yo creo que la parte de convencerte, o sea, que el conocimiento, o sea, el incrementar el conocimiento en ti, te va a hacer mejor empresario, ponerle un objetivo. Regresamos al ejemplo del escenario pesimista, o sea, ¿qué pasaría si vendes más de lo, o sea, si vendes todo? O sea, esta parte de siempre estar dispuesta, ¿no? A no perder la capacidad de sorpresa. Yo lo que hago es, o sea, si escuchar, o sea, los podcasts, yo creo que son una gran inversión, o sea, 15 minutos diarios, en velocidad rápida, también. Yo, mi única sugerencia para evolución, o sea, para validar la información de toda la, o sea, de todo lo que está a mis manos, es sí tener alguna certificación, o sea, que donde yo me vaya a capacitar, me dé un certificado. ¿Qué pasa cuando estamos como emprendedoras? ¿No? No podemos acreditar la competencia que llevamos 20 años haciendo esa manualidad, porque nadie nos dio un certificado, o sea, es como la mamá, pues tú eres la mamá, sí, pero pues no es como de, a menos como el acta de nacimiento, pero no hay un, o sea, nadie nos certificó de mamás. Yo buscaría la instancia que te pueda certificar en alguna competencia que demuestre que, o sea, que tú tienes ese documento, ¿no? Aquí puedes buscar, este, la institución es conocer, ¿no? Que es la parte que certifica tu competencia, y en la parte de educación financiera, o en la parte de los negocios, hay varios módulos, ¿no? Este, en función que tú puedes empezar a identificar. Uno, según el área en el que estás, el nivel de facturación y la operación, uno es enfocarte en vender más, y más rápido, ¿no? El otro es en la parte de operación, la otra es la parte del equipo, ¿no? O sea, cuando ya necesitas que alguien, este, se capacite, o sea, cómo voy a contratar, o cómo tengo que, este, supervisar al equipo, y el tema de las, de las finanzas. Los diplomados que tú quieras hacer, ¿no? Que puedan ser en línea, que puedan ser presenciales, que, o sea, las incubadoras y aceleradoras del negocio, no todos están de manera digital, pero yo sí les pondría que busquen preferentemente a alguien, que tenga perspectiva de género. Hay dos o tres aceleradoras con las que nosotros estamos trabajando, o que luego me contratan a mí para, este, para dar esto, pero sí ya le integran esta perspectiva de género, para que luego no te, no te hagan menos, o sea, no nada más el certificado, o sea, el certificado no te va a garantizar que te va a generar más dinero, sino es la práctica que te va a ir acompañando en ese proceso. ¿Qué son los impuestos? ¿Y por qué sí? ¿Y en qué me ayudan como emprendedor? A nivel Latinoamérica, hay una organización sin fines del lugar que se llama Agora, Partnership, que tiene un programa específico de aceleración sin costo para las mujeres, es en línea, y hay para quienes venden 10 mil dólares, 65 mil dólares, y 250 mil dólares. Luego hay otro que es disruptivo, que también tiene mujeres, este, de cambio, y está a nivel Latinoamérica, y también, este, tienes un formulario, y te enseñan. Son de las únicas redes, ah, y otra que se llama Velara, también es a nivel Latinoamérica, y tiene contenidos específicos, en temas financieros, y hay otra que se llama, una ONG que se llama Mujeres en Finanzas, donde tienen esta misión de reducir la brecha de las mujeres en el sector financiero. En la parte de los impuestos, uno, es parte del, o sea, no es, o sea, no es la, no es que quieras o no, o sea, es la forma en la que está, así son, así son las reglas, ¿no? O sea, tú llegaste a este videojuego, y las reglas y las condiciones están así, ¿no? O sea, si tú quieres poner un negocio, tienes que pagar un fee, ¿no? O sea, tienes que pagar por, por tenerlo. La invitación yo creo que es el beneficio de por qué sí, por qué estar incluido financieramente, este, financieramente y fiscalmente, porque lo que dice la regulación es que a partir de los 18 años, todos tenemos RFC. Aquí el tema es que del 100% que decíamos, solamente el 20% está pagando impuestos. Si queremos, ¿no? O sea, tener y crecer el patrimonio, las herramientas, este, formales, como es el estado de cuenta, la parte, este, los estados financieros, es la forma en la que podemos demostrar que nuestro negocio está haciendo un negocio, y de ahí poder utilizar los instrumentos financieros, como el crédito o como la inversión, para que puedas escalar el negocio. ¿Qué pasa si yo manejo mucho en efectivo? Te pueden meter a la cárcel por, este, prevención de la madera. Les cuento un caso de una persona, en una comunidad indígena, tenía una cuenta de banco, en este, X banco, ¿no? Entonces, en un pueblo lejano del tercer tipo ahí, por donde estoy, todo el pueblo le pedía la cuenta a esta persona. Oye, tú tienes cuenta que le deposite, ¿no? Ah, y te van a depositar, y te van a depositar. El chiste es que al pobre, o la pobre, no les voy a decir, casi lo meten a la cárcel. Todos, porque todos lo depositaban. Por enriquecimiento ilícito. Y por supuesto que ella, o esa persona, ni siquiera se quedaba con el dinero. o sea, es porque él era el único que tenía en la cuenta, y porque era el único cajero que había, o sea, no en la comunidad, sino a la cabecera, por así decirlo. Si sí, si no, si el bache, si el no sé qué, o sea, yo no voy a emitir juicios, es la responsabilidad, ¿no? O sea, de utilizar los nuevos instrumentos financieros, porque ahora sí, no es todo en efectivo. Pero sí, o sea, aquí lo que pasó con él es que, o sea, lo acusaron de enriquecimiento ilícito, era de una comunidad indígena, y sí, este, lo metieron a la cárcel, entonces tuvo que ayudar de los abogados, para justificar que, pues no era su dinero, ¿no? Entonces, ese, o sea, ahorita nos reímos, pero, ¿qué pasa? no está padre. O sea, si no, si, o sea, lo que dicen los contadores es, el desconocimiento de la ley, no te impide, o sea, cumplirla. Así de, pues si tú no sabías, ni modo, me pagas. Y entonces, también yo creo que es una responsabilidad, porque el ser emprendedores, y el ser empresarios, no es nada más para generar dinero. O sea, es un catalizador, hoy, para generar empleos, para resolver problemas, para generar desarrollo en la comunidad, y si tú quieres ese factón multiplicador, hay que cumplir las reglas. O sea, pagar seguro, pagar impuestos, así como las empresas, ¿no? O sea, lo que sí yo creo que es, o sea, no nos pueden medir con la misma vara las empresas que, o sea, tienen una estructura mayor de manera legal, a los que son chiquitas. Sí, sí, de acuerdo. Pero, este, la información hoy está a mejor alcance, o sea, conforme vas avanzando y creciendo en esta visión empresarial, creo que sí es una, es, yo lo que les digo es que la máxima expresión de la caridad es ser empresarios, porque es sostenible, o sea, porque resuelves un problema, porque generas empleos, porque pagas impuestos, porque conviertes, ¿no? O sea, en un pueblo lejano del tercer tipo, dices, bueno, pues, ¿cómo voy a traer yo más recursos a mi comunidad? ¿no? Y lo que, y qué pasa si no genero negocios? ¿Qué pasa si nadie se quiere dar de alta en la hacienda? ¿No? ¿Qué pasa si todos, este, pues, nos vamos a una comuna y ahí? Pues, entonces, o sea, no, o sea, no va a haber carreteras, no va a haber luz, o sea, hoy los niños no se pueden quedar sin internet dos horas. Este concepto de, de responsabilidad como ciudadanas y como ciudadanos, o sea, es una, es una mentira que no pagas impuestos. En todo lo que compras, pagas impuestos. En, en un, una vez en, en un curso había, era una comunidad indígena y tomó el, este, el curso un papá que tenía tres combis y él con su presupuesto dijo, ah, miren, en lugar de tomarme dos cocas, voy a tomar una y con lo que me sobre le voy a comprar la computadora a mi hija para su escuela. Tú tiene, y había comprado ya tres combis, era de los que se fueron, ¿no? Los otros, al otro lado, luego regresaron con su capital y entonces se dedicaba a esto de trasladar, este, pasajeros. Y dice, yo ya compré mis tres combis. Si yo estuviera dado de alta con, o sea, pagando impuestos, ya hubiera recuperado los impuestos que, o sea, nosotros creemos que vamos a pagar más y lo real es que no. O sea, si hay algo que, este, que tengo que reconocer, es que históricamente es donde se están llevando, o sea, las cuentas más claras y la recuperación de los que sí se portan bien, les están llegando, este, de las acreditaciones a los que están pagando impuestos. Y no es pagar impuestos, es decir, o sea, de lo que yo gano y con lo que yo gasto, puede ser que me quede tablas, o estoy pagando, este, de más, o estoy pagando de menos. O sea, no sé por qué tenemos esta idea de que los impuestos y el gobierno son el diablo, y no necesariamente. ¿Por qué sí pagar impuestos? ¿O por qué sí, este, tener tus estados de cuenta, no? O sea, tus estados de cuenta y tus estados financieros. Uno, es porque es la forma más rápida en la que tú vas a poder crecer por medio del crédito. ¿Qué sucede? Tú quieres a lo mejor los, los 100 mil pesos, ¿no? Sí. O sea, ¿qué decíamos? Sí. O sea, si tú tienes una línea de crédito, o sea, tú, con tu, o sea, con la mano en la cintura, te prestas, te prestas 100 mil pesos, y lo vas a recuperar al final del ejercicio. De acuerdo. Pero si no, o sea, porque te va a generar más dinero, ¿no? O sea, en este, en este, o sea, en esta premisa de, te va a generar más dinero. Pero si no, tendría yo que empezar a ahorrar, a lo mejor, los últimos tres meses, para juntar esos 100 mil pesos. Lo que hace el crédito es que duplica tu capacidad y reduce el tiempo de crecimiento. O sea, por medio de tu propio historial creces más rápido, ¿no? Hay empresas a lo mejor que se tardaron 20 años en crecer y hoy estamos viendo empresas por el parte de la evaluación de los unicornios y los que están, este, captando inversiones y con los nuevos instrumentos que están creciendo más rápido, ¿no? Este, y con mejores utilidades porque están usando el dinero de los demás. Como inversionistas, o sea, no es, este, no es ser agiotista usando el dinero de los demás, sino es, o sea, pido prestado, y al fin y al cabo como inversionista, tú también estás prestando y arriesgando tu capital. Lo que dice un inversionista es arriesgar mi capital, arriesgar el de otros. En este escenario, o sea, estás tan seguro de que tu proyecto vale tanto la pena y da tanto ese margen de utilidad, que es negocio que puedes pedirle. El crédito no es una dádiva, no es un fondo perdido. Justo esa era otra pregunta. No es un este. ¿Qué es el crédito, no? Porque nos vamos más con el tema negativo de un crédito. El que gana no tiene que arriesgar. O sea, para ganar no hay que arriesgar. O sea, para, o sea, para ganar hay que invertir. Ok. Sí, o sea, porque muchas veces, o sea, te avientes como el borras y por eso, este, acabas perdiendo. Ok. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque te avientes como el borras, no tenías bien tus costos, no tenías el tiempo. O sea, si vas a, o sea, si vas a ir mal, mejor no vayas. ¿No? O sea, en esta parte de, de no la última hora, o sea, el clásico mexicano que paga el último día, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya está cerrado, que el banco, que el interés, que la tasa, o sea, la invitación, y yo creo que es una parte padre de las mujeres, es que sí tenemos este sentido de responsabilidad. Y por eso hay tanta, o sea, hay tanto crecimiento en productos financieros para mujeres, porque de un, de, en comparación, o sea, quien recupera, este, un crédito, el 95% son mujeres. Pero si tú te pones en la parte del 100% de hombres, solamente el 70% de los hombres recupera el crédito. Entonces, somos una buena, un buen, un buen cliente, para los bancos, ¿no? Aquí el tema es, ¿a costa de qué? ¿no? Y cuánto, o sea, cuánto puedo generar más. La parte del crédito es que con base en mi historial, ¿no? Puedo acceder a mejores tasas, ¿no? En lugar de que me cueste el 8%, y, y, y ahí, este, ahora FinTech, que te cobre el 3% diario. ¿Por qué? Porque en una urgencia, dices, necesito 3 mil, 5 mil pesos, lo pides en tu celular, y de repente ya mañana debes 15 mil. O sea, de 3 mil ya debes 15 mil pesos. Entonces, si no puedo pagar este, menos el otro, ¿no? O sea, en una emergencia. Por eso, el fondo de ahorro y emergencia del negocio y de la parte personal, tendría que ser de 3 a 6 meses de mi gasto. O sea, yo en mi negocio, la intención es que tenga 6 meses de flujo, por lo menos. O sea, si gasto 10, que tenga 60. Entonces, no es que estoy haciendo, o sea, no es que no sea negocio, sino le estoy sacando más de lo que debería sacarle a mi negocio, ¿no? O me puse un sueldo de 150 mil cuando mi negocio ahorita da para pagarme 5, ¿no? Por eso es ir a darles este ritmo. Uno, definir si sí es negocio o es un hobby caro. Y a la otra, si es negocio, o sea, cuál es el escenario en el que hay que hacer números, hay que poner los objetivos y hay que, este, hay que ser rentables. O sea, y hay dos conceptos que quiero integrar que son la rentabilidad y la liquidez, porque muchos manejamos en efectivo. Entonces, tú puedes tener mucha liquidez y no ser rentable. O sea, puedes tener mucho efectivo y no ser rentable. Es como una tienda. Sinónimo de rentable. Que estás ganando dinero. Ok. ¿No? O sea, tú puedes ser, este, quien tiene una tiendita de barrotes. O sea, le está entrando dinero, este, por el refresco, por las papas, por este, por la leche, por todo, y tiene mucha liquidez. Y entonces, en este ejercicio, pues, dices, tengo un buen de dinero en la caja. Sí, pero el margen de utilidad, ¿no? De una tiendita, es del 10%. ¿No? O sea, lo tienen en su casa, no pagan renta, lo atienden, este, todo el tiempo. Y entonces, ese margencito, o sea, si no te da para, o sea, para contratar a alguien, ¿no? O para, o sea, crecer en servicios, en otro tipo, porque apenas con el 10%, ganas muy poquito. Por eso necesitas más liquidez. Y la parte de la rentabilidad, por ejemplo, en un tema de servicios de estética, ¿no? O sea, sea uñas, pestañas, cabello, lo que sea, lo que sea, el margen de utilidad supera el 70, 80%. Ok. No es que tengas clientes llenos, o sea, no es que estés cortando el cabello todo el día, ¿no? O sea, de, ay, pues yo gané hoy, a lo mejor en, en este, en las que pones, en uñas, pestañas, este, cabello, ¿no? O sea, ganarán 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil pesos. Y de ese, o sea, el 80% es de utilidad, pero el tema es que no tienen tanta liquidez. O sea, no es que lo estén vendiendo todo el tiempo. Entonces, sí gané 5 mil, pero no estoy ganando 5 mil diarios. Entonces, hay que integrar un balance, o sea, un ritmo entre tener liquidez y tener rentabilidad. ¿Qué quiere decir? Sin liquidez, no, o sea, la liquidez es como respirar, no podemos, un negocio no puede dejar de tener dinero, por eso siempre hay que tener dinero, siempre hay que tener ventas, siempre hay que tener flujo. Y, ¿no? El tema de la utilidad, esa sí, sí es más fácil poderla, por proyecto a lo mejor, o por producto. pues este, lo voy a meter en remate, ¿no? Aunque le gane 5, pero necesito liquidez, y es donde, lo que hacen en otros países, ¿no? O sea, que se venda, pero necesito la liquidez, o sea, recuperar la inversión, porque si no, nos la pasamos, o sea, no hay rotación de inventario, y hay latas con que, o sea, hay echas a perder de la tiendita de abarrotes, porque nunca se, o sea, nunca se vendieron, y entonces se pierde la utilidad, ¿por qué? Pues porque el dinero está parado, es como si, este, pusiéramos una pileta de agua, yo siempre le digo que es como el tinaco, pero es una pileta de agua, y si no fluye el dinero, pues se estanca y se hace verde, ¿no? Y entonces el tema del dinero es, o sea, y aquí tengo la parte de, o sea, el dinero también es energía, o sea, dinero llama dinero, o sea, no es que sea bueno ni malo, pero es energía, y entonces si tú tienes dinero, vas a llamar más dinero, y entonces como eres el, el promedio de las 5, personas con las que te juntas, pues júntate con millonarios, porque así vas a pensar como millonarios, y entonces es, o sea, ¿qué están haciendo los, o sea, las personas, las otras mujeres, o sea, alguien a quien admirar, ¿qué está haciendo diferente en mi sector, no? O sea, que empezó, todo negocio empezó como estamos nosotros hoy, entonces si tienes esa visión de, de, de legado, ¿no? O sea, lo primero que tienes que hacer es asegurar utilidades, y hay que ir modificando, la otra es que también luego, nos casamos, ¿no? O sea, con nuestros prejuicios, y con nuestras formas de hacer las cosas, y entonces aquí el objetivo, la intención es, hay que mantener, ¿no? O sea, la ventaja competitiva, pero también actualizarse a la época, ¿no? O a la temporalidad. En promedio, cada 5 años, cambia nuestro tipo de cliente, porque vamos creciendo, vamos teniendo otras necesidades, y hoy, ¿no? Y las generaciones también van cambiando. Las generaciones van pidiendo cosas diferentes, Sí. Entonces, no es que en los últimos años, no, o sea, no, no, no vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero sí vamos a, a ver el proceso y el modelo de negocio, para actualizarnos a las nuevas tecnologías. Ok. O sea, porque yo creo que un, un tema del negocio, es que, este, siempre va a ser de persona a persona, que es el éxito, ¿no? De la expo, que es este, que besa a la persona. Sí, correcto. O sea, tanto conectas a quien produce, con quien lo compra. Sí, 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 al final te puede decir cuáles son sus necesidades, qué está buscando, qué quiere, etcétera, y tú puedes acercarte y mostrarle, o sea, es algo muy sensorial, muy, muy de experimento, Muy de emociones. Experiencia, exactamente, muy emocional, justo es, por eso es un, una industria tan noble. Y, y al fin y al cabo ves los números, y ves el histórico, y es como, o sea, hacia dónde están yendo las tendencias, y cómo puedo yo crecer, pero, siempre hay que tener, en, del presupuesto del ahorro, un, un apartado, para el tema de, que la reinversión sea, en conocimiento, en tecnologías, en innovación, porque si no, o sea, va a haber manualidades, ¿no? O de las cosas que estoy haciendo, que no estoy subiéndome al tren, o sea, al fin y al cabo es tener más contacto con el cliente, y yo creo que, lo que, o sea, lo que pasa mucho con empresarios, es que le quieres vender lo que tú crees, y no, o sea, es venderle lo que el cliente quiere, ¿no? O sea, escucharlo un poco más, o sea, estas tendencias es, o sea, yo lo quiero morado, rojo, no sé qué, ay no, pero yo lo hago azul, y no, ¿te lo puedes hacer rojo? sí, pero no quiero, ah, bueno, entonces, o sea, no saber leer eso, es otro, otro impedimento, o sea, del tema de las emprendedores, o sea, siempre le pongan su nombre, ¿no? O sea, porque así lo hizo mi abuelita hace 80 años, ¿no? Y entonces, o sea, no evolucionamos como este modelo de negocio, o sea, no es traicionarnos, ¿no? Si no es actualizarlo en el prodelegado, o sea, las empresas en algún momento resolvieron ese problema, y van evolucionando conforme las generaciones, entonces, eso como empresarios y empresarios, hay que saber, ¿no? Y es parte natural, así como las personas nacen, mueren, se reproducen, este, bueno, nacen, se reproducen y mueren, o sea, acá igual las empresas nacen, ¿no? O sea, crecen, si no te reproduces, estás condenada a morir, por eso las estadísticas de que, pues en pandemia, murieron muchos negocios, sí, ¿no? Pero también nacieron otros, o sea, la parte de ser emprendedora, es, es una vocación, y hay que saber mediar entre ser empresaria, y ser emprendedora, o sea, la emprendedora siempre va a querer la innovación, y siempre va a querer cosas nuevas, y la empresaria es tomar decisiones difíciles, o, o sea, o no diplomáticas, o sea, poner las caras, ¿no? Las decisiones correctas, no necesariamente son las más fáciles, por el contrario, muchas veces la decisión correcta, es la más difícil de hacer, y de ejecutar. Y es parte de la evolución, porque si no, estaríamos muy aburridas como emprendedoras, porque, o sea, siempre estamos buscando algo nuevo, y yo creo que en esta parte empresarial, lo único que puedes hacer es, o sea, fortalecerte en tu comunidad, ¿no? O sea, buscar grupos, este, estar como en constante actualización, por lo menos una vez a la semana, ¿no? O sea, sea en línea o presencial, sí, invertir, ¿no? en lo que está necesitando tu negocio, si son los impuestos, a lo mejor ahorita la actualización fiscal, ¿no? O sea, yo la verdad es que veo muy positivo, esta parte de, de quien lleva unas buenas cuentas, es una, este, te pueden hacer devolución de impuestos, pero también puedes crecer, te pueden prestar crédito, y hasta te pueden comprar el negocio, y hay quien, o sea, se dedica a eso, ¿no? O sea, que le compren los negocios, los traslada, y entonces empieza otra cosa nueva, y empieza a ser otra cosa nueva. Y este, y me ha pasado mentorear a varios jóvenes, ¿no? O sea, de, ¿qué es? 25, 29 años, que ya están haciendo eso, ¿no? Están traspasando sus negocios, y los están protegiendo, y también, con las nuevas tecnologías, pues ya ni siquiera tienes que llevarlo, ¿no? O sea, ya alguien más lo lleva por ti, ¿no? Entonces, creo que hay cosas que el niño no puede comprar, ¿no? O sea, como es la parte de tu tiempo. Sí. Y eso, o sea, mientras más facilidad puedas tener para tu negocio, como dueña de negocio, esa, este, compras tiempo para ti. ¿Qué otro concepto, o un par de conceptos más, que tendría que saber, o que tendría que tener claro el emprendedor? Uno es, gasta menos de lo que ganas, o sea, sí es tu responsabilidad sentarte una vez al mes contigo misma, ¿no? Y decir, ¿cuánto gané y cuánto gasté? Va a haber, va a haber un momento que se llame quiebra técnica. El momento de quiebra técnica es donde vas a estar, o sea, vas a haber gastado más, sobre todo si tu negocio es de temporalidad, porque estás acumulando inventario, ¿no? Para, a lo mejor, transformarlo. Todos mis manualistas que hacen Navidad, pues, acumulan y, ok. ¿No? O sea, por el tiempo, este, la materia prima, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo sugiero es que tengan un fondo de ahorro, eh, para esos momentos. Ok. Porque no van a tener ingresos directos. A lo mejor, este, hago un presupuesto para tres meses, ¿no? O sea, compro inventario por tres meses, hago junto a mi sueldo, ¿no? Para los tres meses, para que, este, acumule, 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 y en el momento que vaya a ser la venta, la, por la parte de la temporalidad, pues, o sea, todo lo demás sea, este, recuperación de la inversión y la parte de la utilidad. Ajá. Porque si no hay disciplina financiera, no tienes cómo pagar pasivos. En las partes finanzas personales, no puedes, este, comer reinventario. Claro. Si no, tienes que prever tus presupuestos personales y del negocio, que son los fijos, que son, este, que no dependen de la venta, renta, luz, este, marketing, ¿no? Etcétera, 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 que tienes que prever desde antes, para que, pues, no estés sufriendo ya cuando todo el dinero que, o sea, que vas a captar, asegures tener esta parte de la utilidad. La otra, el ahorro, ¿no? O sea, este, ahorra algo cada día, y si pueden utilizar el poder de la utilidad, el uno, el uno por ciento hacia arriba, ir incrementando tus precios en uno por ciento o en diez pesos, ¿no? O sea, el que te funcione, porque luego también, este, suben todos los precios, pero tú no quieres subir, ¿no? Y entonces, este, pues nada. te vas quedando atrás y al final. Te vas comiendo tu utilidad, y al fin y al cabo, pues, este, es insostenible. Te vas rezagando, claro. O sea, tener una estrategia de revisión de precios, este, por temporalidad, ¿no? Porque ahí sí te puede matar la inflación, ¿no? O sea, porque suben todos los insumos, ¿no? Pero no tienes tu, este, o no tienes, o sea, capital acumulado para comprar en volumen, ¿no? O, este, te sale más caro, este, fabricar, ¿no? Y te comes tu propia utilidad, ¿no? Entonces, subir tus precios en 1% al mes o por periodo, o en 10 pesos, ¿no? O sea, este, si es que lo puedes hacer. Y empezar también a ahorrar en 1%, este, por tu ciclo, ¿no? O sea, siempre se puede ahorrar, desde las fechas, inventarios, este, etcétera, etcétera. O sea, no es que no vayas a gastar, sino es, o vayas a reducir la capacidad productiva, sino es empezar a comprar mejor. Y entonces, si tú haces estos dos, uno al mes hacia arriba, y uno al mes hacia abajo, o sea, puedes asegurar el 20%, el que decíamos del 50, 20, 30, al final del año, donde sí puedes ya asegurar tu 20% de ahorro. ¿Dónde te encontramos? En Malena Financiera. Ajá. ¿No? Es que Instagram. En Facebook, Malena Financiera, y en Instagram como inge.malen. Ahorita, este, mi organización se llama Resiliencia Social y Comunitaria. Ajá. Somos una organización sin fines de lucro, que trabajamos en inclusión financiera para mujeres jóvenes y personas con escopas. Y, ¿dónde estás, dónde estás ubicada? Yo creo que esta, esta parte es interesante. ¿Dónde estás ubicada? ¿Dónde te pueden encontrar? O sea, físicamente. Ah, este, trabajo en su mayoría en el estado de Hidalgo, ajá, este, en Pachuca, y, este, pues ahí. Ahí. Ok, muy bien. Entonces, Malen, muchas gracias. Creo que fácilmente podríamos hacer otro episodio en temas financieros, porque creo que sí hay muchas, mucha información. Tratamos de resumir lo mejor que se pudo, pero, pues nada, muchas, muchas gracias por hablar de lo que nadie quiere hablar, porque, en efecto, saber o mejorar tu relación con el dinero, mejora tu vida de manera abismal, ¿no? Y positivamente, además. Más es, cambiar, o sea, yo digo que hay que, hay que cambiar, que nosotros le demos a las otras generaciones los malos hábitos que nos han heredado, ¿no? O sea, en esta parte de ahorro, de inversión, de, este, de escasez y, y de pobreza, porque todo está en una parte mental. Y cierro igual, ¿no? O sea, con cuidemos las cosas que con dinero no se puede comprar. O sea, la parte de la vida, la parte de la salud, la parte de la tranquilidad y la parte de la familia. Porque luego, por estar generando dinero, te descuidas a ti o descuidas a la familia. O sea, o la parte del tiempo. O sea, no puedes comprar tiempo. Entonces, el dinero no debería de ser un problema, sino, o sea, debes encontrar la forma que te genere más soluciones. Ok. Muy bien. Muchas gracias. ¡Gracias!